En la ciudad de Coronel Bogado, el 29 y 30 de julio pasado se llevó a cabo el Congreso Internacional del Arroz. En el próximo informe les vamos a presentar lo que fue este evento y cómo está la situación a nivel nacional con este rumbo. En la ciudad de Coronel Bogado, departamento de Itapúa, se llevó a cabo el Congreso Internacional del Arroz, organizado por la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Itapúa y la Universidad Nacional de Itapúa. En este evento se trataron temas interesantes relacionados a la situación de este rubro, buenos manejos en la producción, los marcos legales y todo lo referente al mercado nacional e internacional. El objetivo nuestro es capacitar a estudiantes, a productores, a técnicos y a toda la gente que está trabajando con el arroz. Para dar un ejemplo, nuestra producción de arroz hace 2 o 3 años estaban 4 o 5 toneladas por hectárea, hoy nuestros productores hablan de 8 o 9 toneladas por hectárea. Eso fue gracias mediante a que los productores están aplicando tecnología y hay mucho que podemos seguir mejorando todavía. En el marco de este Congreso, el ingeniero Raúl Gómez, representante del Programa de Investigación del Arroz, brindó un panorama de la situación de la producción del arroz en nuestro país. Explicó que en los últimos 10 años se duplicó el área de siembra y habló que en los primeros 5 años el crecimiento de la producción se dio por el crecimiento del área de siembra, pero en los últimos años creció más la producción que el área cultivada. Expresó que el costo de producción de nuestro país es bajo porque tenemos los recursos más baratos, constituyéndose en el principal factor por lo que se oferta arroz a bajo precio en nuestro país. Expresó también que hay productores eficientes que utilizan bien los factores de producción. O sea, existe un nivel de productores que sí es competitivo y puede hablar competitivo a precio, pero en el término general tenemos competitividad de costos por el tema del recurso agua, suelo, agua y mano obra, y eso incide considerablemente en los factores de nuestra producción. El elemento donde Paraguay sí tiene una ventaja en comparación a otros en el uso de los factores internos, mientras que Uruguay tiene en factores internos que son mano obra, suelo y agua, ellos tienen un 33% en sus costos, nosotros tenemos 17% de nuestros costos. Y lo que quiere decir que más del 80% de nuestros costos está en insumos importados. Hay dos desafíos, el hecho de mantener el bajo costo y el uso racional de esos recursos nacionales, que hoy son nuestras ventajas comparativas. Y el otro desafío es que, por debilidades que tenemos internamente de nuestra investigación y cosas así, esos 80% de insumos importados que consume el arroz, con un uso más eficiente, se podría minimizar eso. O sea, son dos desafíos que se plantean ahí. El profesional manifestó que en los últimos años, el promedio nacional de rendimiento por hectárea se incrementó y hoy podemos hablar de 5.000 kilos por hectárea como promedio nacional. Pero los productores más competitivos superan ampliamente estos rendimientos. Expresó que nuestro país cuenta con todos los factores positivos para crecer y ser más competitivos en la producción de este rubro. El arroz tiene una característica que es la barrera de entrada, es difícil, por la alta inversión y por la especialización que requiere esa maquinaria, esos equipos que entran en el factor de producción. Pero una vez que pasa esa barrera, como los recursos internos son de bajo costo, en comparación a otros, puede crecer bastante. Y eso es lo que ocurrió en estos años, que un grupo de arroceros, un sector con altas inversiones, pero hoy está creciendo aceleradamente. Eso se observa, es por el costo que tienen los factores locales para la producción. El profesional expresó que en nuestro país, el pequeño productor tiene limitaciones en la infraestructura, especialmente en el manejo del agua y también la falta de cooperativización. Todavía el 80% de los productores son pequeños y cultivan entre 20 hectáreas, menos de 50 hectáreas. Ahí está el 80% y están en emisiones. Pero ese 20% de productores que está por encima de las 100, de 500 también, ese 20% de productores hace el 80% de la producción. Es la paradoja que tiene el arroz.